Presentamos Aquí San Lucas, informe municipal de San Lucas Zacatepeques, cultura, deportes, infraestructura, inversión social, su derecho a estar bien informado. Aquí San Lucas. En el inicio de nuestro programa en esta batalla cultural donde tendremos la elección de Rubián San Lucas. Así que en el inicio de este programa, ¿qué tal si nos damos un fuerte aplauso? Rubián San Lucas 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 ¡Vamos! 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 A su vez está entonces la reunión es la reunión en este escenario a cargo de los guías espirituales XSOM que de alguna manera representa nuestra nacionalidad. Les invitamos cuartos aplausos a los representativos ¡Vamos! 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 Y a este grupo lo llevamos de esta participación de esta noche, esta velada, un conjunto de aquí en esta casa. A las bellezas actuales, las bellezas que están participando en el evento cultural de la próxima semana. A nuestras bellezas también, a nuestros miembros del jurado calificador, a nuestros visitantes que vienen de otros lugares, fuera del municipio de San Lucas de Pepeques, y a ustedes queridos vecinos que el día de hoy nos acompañan, la mejor de las noches para cada uno de ustedes. Continuando con las tradiciones que este municipio tiene, que puede ya ser muy amplia en sus exposiciones, este municipio se resiste a dejar de ser un pueblo. Hace dos días nos decía, uno de los vecinos, que por cierto me dieron la vida aquí a San Lucas, y nos decía, miren, este municipio ya es una ciudad, y yo les digo que no, este municipio sigue siendo el pueblo de San Lucas de Pepeques. Y les decía, no resistimos a ser ciudad, porque no queremos ser parte de la metrópoli. La metrópoli que abarca la mayor cantidad de municipios del departamento de Guatemala. De que San Lucas de Pepeques podría ser parte de esa metrópoli, pero la detiene el muro de contención llamado Cordillera Dulce. Por eso queremos seguir siendo el pueblo de San Lucas de Pepeques, aunque queremos mantener esas tradiciones tan interesantes, que estamos dando por cierto inicio a estas actividades que mandó a nuestro patrón señor de su abogado. Hoy tenemos la elección de nuestra reunión, de nuestra princesa María Martín, de nuestra frontera Dulce, a quienes de verdad quiero agradecerles enormemente, querida reina, hoy gracias por haber representado al municipio de San Lucas de Pepeques en estos 365 días, que por cierto son ellas quienes han mantenido esta tradición. Y esta tradición la van a continuar las próximas electas de esta noche. Puede ser Marta, puede ser Ana, puede ser Jelalín, aquí va a depender precisamente, primero, de las formas que cada una de ellas traiga, y segundo, pues, el mensaje que cada una de ellas traiga a cada uno de ustedes. Por eso es que estamos bien agradecidos con ustedes por su presencia, porque ustedes son parte de esta cultura, y San Lucas se ha caracterizado, en toda la noreste de los niños, y mantener un nivel alto de cultura. Y esta es la cultura que realmente nos interesa fortalecer, y nos interesa fortalecer precisamente los niños, los jóvenes, y no digamos los adultos. Así que, de ahora en adelante, bueno, no comenzamos en la parte de la presentación de nuestras candidatas a la reina del municipio, después de días atrás, ahí comenzó, digamos, la actividad, en honor a la patrocinadora de la ciudad de Baja Vista, esta es la siguiente actividad, el domingo tenemos el perfil de Eca Rosa, luego la elección de los Aricas San Lucas, y así vendrá una cantidad de actividades culturales, dedicadas especialmente para cada uno de ustedes. A partir del próximo fin de semana, si lo más que no me corrige, tendremos ya las revistas en nuestro canal, las revistas donde crear una gama de actividades culturales, sociales, deportivas y religiosas, y necesitamos que ustedes sean partícipes de estas actividades, que fueron preparadas especialmente por el Museo Municipal, y por todo el equipo municipalista que ha hecho un gran esfuerzo por mantener esas actividades de alto nivel. Así que, gracias por estar acá presentes. Que Dios les bendiga, y esta noche continuamos, y es dedicada especialmente para todos ustedes. Pásenla bien. Muchas gracias. Estamos observando a la señorita, a su señal de Cómis, ya es candidata a la Comunidad de San Lucas, y a su señal de Cómis. y a su señal de Cómis. y a su señal de Cómis. ¡Suscríbete! 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 ¡Cabel! ¡Bravo! 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 38 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Corazón del cielo, corazón de la tierra, corazón del aire, corazón del fuego, apreciable jurado calificador, respetable alcance General Aroldo Plaza Nazareno y miembros del Consejo Municipal, reinas representantes de la belleza, invitados especiales que nos honran con su presencia. Tengan acá ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Ana Susana Limones. En esta noche les vengo a hablar acerca del tema que se trata de la explotación infantil. La explotación infantil, también llamada como esclavitud infantil, es la utilización de niños en trabajos normales o peligrosos, para fines económicos, familiares o de otra índole, de menores de edad por parte de adultos, afectando en ellos el desarrollo personal y emocional de los menores y el disfrute de sus derechos. Algunos autores utilizan este término como sinónimo de explotación infantil, aunque algunos... Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras de la señorita Susana B. Gómez, que ahora le corresponde el turno a la señorita Marta Patricia González Zafeta. La recibimos con fuertes abranos. La recibimos con fuertes abranos. ¿Qué dice el espacón? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 H NOTA. LAT Buenas. Ampl, wec, wey, wey, wey cada ya pasa que ha sidoindiikan y si se convierten, Mac aquí también pueden permitir en hacer un su involucramiento en los topodes y dentro de las autoridades comunitarias. De esta forma, con que invitar sin vender nuestros principios y valores asistales, forzaremos al Estado a legislar a favor de la igualdad. Por lo tanto, las invito a participar políticamente, acompañando las luchas de los pueblos originarios, en defensa de sus derechos y del territorio en el cual jamás debe ser deslojado, porque es nuestra madre el lugar donde construimos nuestra historia y mantenemos viva nuestra ancestral civilización. Hablo para ustedes, Gerard y Paola Santa de García, que es el creador y salvador de la gente. ¡Gracias! La pregunta que los señores miembros del curado del aplicador le hacen a la segureta participante es la siguiente. ¿Cuál es el Nahual del día de hoy? Repito la pregunta. ¿Cuál es el Nahual del día de hoy? Y aquí, la respuesta. El Nahual del día de hoy es 3, 2, el día de hoy. Y significa pago y burla. Las ofrendas ceremoniales son cuico, agua florida, agua ardiente, cocote. Gracias. Gracias. Seguidamente, solicito a la presencia de la segureta Marta Patricia González Zapeta, que le proporciono la pregunta que le hacen los señores miembros del curado calificador. La pregunta dice de la manera siguiente. ¿Cuáles son los cargadores de los cuatro puntos cardinales? ¿Cuáles son los cargadores de los cuatro puntos cardinales? Escuchamos la respuesta. Y seguidamente, la presencia de la señorita de la ley, por favor, a Santander García. La pregunta que realizan los señores miembros del curado calificador es la siguiente. ¿Cuáles son las 13 energías y qué nos implica en nuestro cuerpo? Repito, repito la pregunta. ¿Cuáles son las 13 energías y qué nos implica en nuestro cuerpo? Ahora, escuchamos la respuesta. Con permiso del creador y formador, me dirijo nuevamente hacia cada uno de ustedes. Respecto a la pregunta que se me hace, mi respuesta es las 13 energías de nuestro cuerpo son el cuello, los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas y los tobillos. Muchas gracias y con permiso. Gracias. 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 del Instituto Cooperativa, jornada oportuna para poder hacer entrega este reconocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ... Y la Dirección Municipal de la República otorga este diploma de reconocimiento a la Universidad Municipal de Ángel por su aporte a la cultura sana. Y la Dirección Municipal de la República otorga este diploma de reconocimiento a la Universidad Municipal de Ángel. Y la Dirección Municipal de la República otorga este diploma de reconocimiento a la Universidad Municipal de la República otorga este diploma de reconocimiento a la Universidad Municipal de Ángel por su aporte a la cultura sana. Y la Dirección Municipal de la República otorga este diploma de reconocimiento a la Universidad Municipal de la República otorga este diploma de reconocimiento a la Francisca de la República otorga este Open Luna Skull 1 falls con el Weise del universo deular gilge identityまた. Y la Dirección Municipal de la República otorga este diploma es definida por la Competencia Municipal de la República otorga el privilegio de la Cisinado de la República otorga este diploma donde Plaza Natarano, Chujar y San Mariquín, Estaní de Cope Babé, Chujar y Elta, Chujar y Oc Apo, y Chujar y Estaní de Cope Babé. Y Chujar y Saní de Cope Babé y Kulán Kikín, Chujar y San Lucas Evangelista, y Chujar y Estaní de Cope Babé y San Lucas Academia Municipal de Arte de San Tepeque, Chujar y Estaní de Cope Babé, Chujar y Estaní de Cope Babé, Muy buenas noches, damos gracias al creador del universo en este día, TOJ, que en el calendario maya indica el día del fuego así también es un día apto para agradecer y dar ofrendas al creador del universo, en una noche que nos engalana con una lluvia como preludio para este gran evento en donde damos inicio las inauguraciones de las diferentes actividades de la feria que se realiza en honor a San Lucas Evangelista licenciado General Arroyo Plaza Natareno, alcalde municipal su consejo municipal señoritas representativas entrantes y salientes así también a las bellezas que nos representan invitados también miembros de la Marimba Municipal de la Academia de Arte de San Lucas Acatepeques músicos que nos acompañan de Santo Domingo de Xenacoc reciban todos ustedes una cordial y feliz noche muchas gracias vamos a empezar lo tenemos en la grado también de indicarles quienes son las que nos van a estar representando durante los próximos 365 días es para nosotros como miembros del jurado un honor estar viendo y así también calificando las diferentes presentaciones que realizaron las señoritas representativas en este escenario antes de mencionarlas felicitarlas por engalanar esta noche con sus presentaciones así mismo con unos diferentes temas nos encantes también recalcarles y felicitarles por mantener vivas las costumbres y tradiciones que distinguen a nuestra querida Guatemala así también les instamos a que sigan por favor hablando nuestro idioma maya materno que es el idioma carchiquil uno de los puntos que calificamos también que es muy importante de seguir enalteciendo nuestras costumbres y tradiciones y nuestro idioma que es el maya carchiquil vamos entonces con el veredicto con nuestra compañera por favor buenas noches a todos es un gusto haber participado la verdad fue un alto trabajo las señoritas hicieron todo el esfuerzo para hacer una buena presentación la cual también quiero felicitar al señor alcalde municipal y su corporación por estar y culminar en las actividades culturales así como esta noche he participado en muchos eventos en donde los alcaldes a veces se llenan o a veces son a decir las palabras de bienvenida y se retiran felicitaciones a la corporación también por el rescate de nuestra cultura ya que un pueblo sin cultura pues no es un pueblo y ustedes están no iniciando ya hace varios días que hace varios años que con este largo trabajo van a estar llevando a cabo felicitaciones a señor Laura por su contribución muy valiosa para el rescate de nuestra cultura a las señoritas por el aprendizaje a derechos de esfuerzo hubo quien lo hizo con un acento muy formidable felicitaciones de verdad a ustedes el hecho de que ustedes toda la gente que esté presente eso fortalece anima a las autoridades y anima a las señoritas a que participen entonces a mi me tocó dar la señorita que ocupa el tercer lugar es el tercer lugar es para Marta González un aplauso por favor Marta Marta González será el tercer lugar con Fernando y los Carlos y les tendrán a su cargo la perspectiva investidura esta investidura tanto las representativas también que nos visitan de otros municipios tenemos su presencia en este escenario para darle mayor realce a esta investidura en este escenario ¡Gracias! 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 Y con la presencia también de las señoritas que nos visitan en representación de distintos municipios del Departamento de Sacanepetes. ¡Gracias! 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 La nueva señorita, al título de Luchitán Arush, en este momento, ya como nueva representante de San Lucas Salud. Muy buenas noches a todos los presentes en esta noche. Tengo el al lado de presentar el segundo lugar. Asimismo, darles una felicitación a las señoritas salientes y actuales. Y también desearles todo lo mejor en su vida, a seguir cosechando metas y trabajar siempre en Coreas. Y enaltecer siempre el municipio de San Lucas, en Caribeques, también a la mujer indígena. Y voy a ver con el nombre de la señorita, y es... ¡Anavi! 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 Es de esta manera, entonces como estamos ya, llevando estos resultados, la nueva Rumian de San Lucas, es la señorita Generalín Paola Santander García, por el periodo 2019-2020. Rumian de San Lucas, hija de San Lucas. La respectiva investidura estará a cargo de señores miembros de la Procuración Municipal A cargo también del licenciado Yené de la Plaza, alcalde Municipal Estamos entonces observando en este momento la respectiva investidura de la señorita Generalito Aula, Santa Cruz de García Como nueva, cumpleado en San Lucas, periodo 2019-2020 En esta noche de estampas, en esta noche de estampas, en esta noche de estampas aquí en San Lucas, Sala de Medios Es el momento en el cual estamos ya cumpliendo las nuevas representantes que recuerdo ha pagado el aplicador Han dado su benedicto final Están a luz señorita Marta González, princesa Juan de Maquín, Andalena, Rubial San Lucas, Yenadín Paola, Santa Cruz de García Señoritas originarias de este municipio de San Lucas, Saca de Medios ¡Gracias! ¡Gracias! En premio tendremos las palabras de la nueva representante, Rubial San Lucas, que se va a dirigir a cada uno de ustedes En esta noche de color, esta noche de estampas, que de alguna manera venden a resaltar nuestras raíces aquí en este pueblo de San Lucas, Sala de Medios Quiero dejar en el uso de la palabra, la señora Paula Mazariegos Quien dará una breve explicación al público en relación a algunos distintivos que cada una de las señoritas en esta ocasión posee Queremos contarle a toda la población que este año, el año pasado, se hizo el medallón de plata que conmemora los cuatro puntos cardinales y en medio está el escudo de la Municipalidad de San Lucas Este año, el señor alcalde otorga la pluma que tiene el patrón San Lucas Evangelista elaborada en plata para nuestra nueva representativa Para que ella la aporte en todos los lugares que visite y ponga en alto el nombre de San Lucas Asimismo, se les colocará un pin donde las acredita con el cargo que ellas obtuvieron Así que ella le coloca en fin, nuestra embajadora del barilete de Santiago Saga de Pérez ¡Gracias! 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 Tenemos a la señorita que está en Cerro Arush también. El respectivo institutivo, ese pin especial, que por un año lo poseerá y que le da esa representación. ¡Gracias! 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 Seguidamente, tendremos la entrega de reconocimientos, a cargo del senciado Yené de Plaza. Y miembros del Consejo Municipal. Vamos a aprovechar el espacio para agradecerles aquí públicamente a nuestros jueces que el día de hoy tuvieron una tarea bastante fuerte. Licenciada Berta Santos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Nuevamente me dirijo a ustedes, primeramente agradeciéndole a Dios, seguidamente a mi familia, compañeros y todos por apoyarme. Desde un inicio me propuse a dar todo lo mejor de mí y lo logré. Sé que tuve críticas, tuve de todo durante este inicio, pero lo logré con la bendición de Dios y el apoyo de mi familia. Gracias al Consejo Municipal, les digo que pondré el nombre de San Lucas de Galco, tierra de la Torre de Lote y de nuestro majestuoso Cerro Arrecho. Muchas gracias. Seguidamente, para el cierre de esta actividad, tenemos las palabras de agradecimiento de don Mario Urrejo Pachito. Muchas gracias, don Freddy. Bien, queremos agradecer en nombre del señor alcalde, licenciado Daniel Plaza, en nombre del Consejo Municipal, la presencia de cada uno de ustedes en esta maravillosa noche en que abrimos la puerta grande para las festividades del Patrón San Lucas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y nos esperamos el domingo para decir inaugurar de la feria que será a partir de las ocho de la mañana. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que pasen buena noche. Hemos presentado Aquí San Lucas, Informe Municipal de San Lucas, Zacatepeques. Cultura, deportes, infraestructura, inversión social, su derecho a estar bien informado. Aquí San Lucas.